Administración Municipal 2016-2019 Everardo Ochoa Pareja Alcalde Presenta Por el Santuario que todos queremos Un espacio informativo para que te enteres de las actividades y proyectos que la Administración Municipal realiza permanentemente para beneficio de la comunidad Mi nombre es Wilmar Alberto Reigosa Gutiérrez Yo soy el técnico operativo de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Santuario Oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal y encargada de las áreas de formación, de participación y realización de eventos en nuestra Perla del Tatamán En la Oficina de Cultura, Deporte y Recreación tenemos la realización o coordinación, elaboración de actividades que vayan en pro del fortalecimiento de la cultura, de la práctica, de las artes y también desde la promoción y el rescate del patrimonio en nuestro municipio de Santuario gracias a ello pues tenemos o debemos realizar diferentes actividades que vayan en pro de la formulación de proyectos y la formulación de líneas de acción que en concordancia con nuestro plan de desarrollo vayan directamente relacionadas con el desarrollo, la formación de actitudes positivas por medio de las áreas artísticas, culturales, deportivas y recreativas en el municipio de Santuario Los logros más importantes, o enumerando, los logros más significativos de la actual administración municipal, de nuestra administración municipal por el Santuario de Todos Queremos 2016-2019 ha sido la inversión importante en este factor social, en este desarrollo social que manejamos directamente desde la Oficina de Cultura, Deporte y Recreación En ello podemos destacar la contratación de áreas deportivas que nunca habían existido en el municipio de Santuario, áreas como el atletismo, áreas como el tenis de mesa que han precisamente permitido que en nuestro municipio haya una mayor participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuevas áreas del deporte individual conservando lógicamente las áreas de desarrollo o las áreas de conjunto que tradicionalmente se han apoyado en el municipio de Santuario Uno de los logros más importantes de nuestra administración municipal es la gran inversión en escenarios deportivos no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural Claro está que durante todas las vigencias, 2016-2017-2018 se ha contado con la contratación de personas para el mantenimiento preventivo y rutinario de nuestra unidad deportiva La Palma pero es de destacar la gran inversión y la gran gestión que nuestro señor alcalde municipal ha tenido para con diferentes proyectos que se han realizado no solamente en el municipio de Santuario, en nuestra zona urbana sino también en nuestra zona rural del municipio veredas beneficiadas como la vereda de Pueblo Vano, la vereda El Brillante la vereda Alta Esmeralda, el corregimiento de Peralonso también escenarios deportivos beneficiados como la cancha Francisco Martínez como la cancha Marco Fidel Suárez, la unidad deportiva La Palma gracias a la luminaria que estamos estrenando gracias a la gestión de nuestro señor alcalde y también gracias a la gestión, el mantenimiento y el mejoramiento del coliseo municipal son acciones que hablan de la gran gestión que nuestro señor alcalde municipal ha tenido con el compromiso y siempre teniendo en cuenta y siendo realista con los contextos y con las problemáticas que las diferentes comunidades necesitan o a las problemáticas a que se ven aquejados o afectados en distintas comunidades pero no solamente en el sector deporte también en el sector cultura hemos tenido grandes avances desde la formación gracias a esta administración tuvimos el rescate de una de las áreas artísticas más difíciles y que había estado ausente en nuestro municipio de Santuario desde hace mucho tiempo como lo fue el teatro como lo es el teatro tenemos áreas como el teatro como la danza como las artes plásticas como la música que orgullosamente podemos decir que se están apoyando pero lo más importante que se están apoyando con talento humano y profesionales de nuestro municipio de Santuario porque ha sido una consigna de nuestro señor alcalde municipal apoyar a todos estos santuareños que en algún momento han partido de nuestro municipio han tenido que partir para ir a profesionalizarse para ir a estudiar pero que pues han llegado una vez más a nuestro municipio de Santuario ha sido una consigna de nuestro señor alcalde municipal que todos los procesos vayan liderados por los profesionales y las personas que tengan precisamente esa actitud y esa actitud pero que sean precisamente primero que todo santuareños también hemos tenido inversión en diferentes áreas artísticas tuvimos esta inversión con la corporación banda escuela de música Cormusa el contrato que se hace cada año ese gran convenio que se realiza para la formación de nuestros niños niñas, adolescentes jóvenes y adultos en la zona surmana y rural del municipio de Santuario una inversión de alrededor de 53 millones de pesos anual pero pues también tuvimos una gran dotación el año inmediatamente anterior la vigencia 2018 para el área de danza para que todos los niños y las niñas que hacen parte de estos semilleros y de esta formación en el área de danza pudieran tener una gran representación y para que pudieran estar y se puedan presentar bien bonitos bien bien acompañados de sus trajes típicos para cada una de las regiones que interpretan esta dotación fue de alrededor de 21 millones 799 mil pesos con un suministro de trajes típicos de regiones como la costa atlántica la costa pacífica la región del tolima grande la región de sur del país departamentos de nariño el cauca y que permitirán precisamente que el área de danza se fortalezca y siga precisamente avanzando en pro de ese santuario cultural y artístico que todos queremos es de resaltar una vez más que la oficina de cultura y deporte y recreación es el área de la alcaldía municipal de la secretaría de gobierno encargada de la formación la participación pero algo muy importante la realización de eventos gracias a obteniendo en cuenta esa primicia esa línea de realización de eventos y gracias a nuestro señor alcalde municipal en la vigencia inmediatamente anterior pudimos contar con la dotación de alrededor de 10 millones de pesos para amplificación y equipos necesarios precisamente para la realización de esos eventos son eventos que se realizan no solamente en la zona urbana de nuestro municipio sino también en la zona rural sabemos del gran compromiso que tiene nuestro señor alcalde municipal y la actual administración municipal con esta línea y gracias a ello fue muy asequible para hacer o para llevar a cabo esta dotación que se compuso de dos cabinas activas profesionales QSC también tuvimos piañas tuvimos trípodes para dichas cabinas tuvimos también cablería la dotación también de dos cabinas recargables también activas las cuales fueron o van dirigidas a las áreas de danza y a las áreas de teatro entendiendo que la práctica de dichas áreas requiere también esa gran inversión en equipos que permitan la buena presentación de nuestro municipio de Santuí y las buenas prácticas en cada uno de los escenarios tanto a nivel municipal a nivel departamental regional y nacional también cabe resaltar que a pesar de que ya hablamos un poco sobre esa gran inversión que tuvimos en cuanto a escenarios deportivos yo pienso que es indicada profundizar un poco más sobre esta gran dotación y que ha sido histórica en el área deportiva en nuestro municipio de Santuario y quiero iniciar mencionando 320 millones de pesos que se invirtieron en el coliseo en la cancha múltiple de la vereda Pueblo Urbana una vereda que ha sido epicentro de diferentes integraciones no solamente de la comunidad sino también de veredas circunvecinas y donde manifestaban sus pobladores que no tenían un espacio adecuado para la práctica del deporte de la recreación obedeciendo a esta necesidad que la comunidad expresaba nuestro señor alcalde municipal se puso en la tarea de gestionar precisamente esos dineros y con lo cual podemos decir felizmente que en este momento la vereda de Pueblo Urbano cuenta con un coliseo cerrado un coliseo cubierto elaborado diseñado o mejor trabajado por un santuareño un residente de nuestra vereda Pueblo Urbano el maestro Héctor al que le agradecemos de verdad también por la severidad y por el buen trabajo en este escenario deportivo en este escenario deportivo tuvimos la inversión no solamente del techo sino también de la iluminación en tecnología LED tuvimos también la realización de la construcción de la placa completamente nueva porterías cerramiento pintura también unas adecuaciones a la sede de la caseta veredal que también pues estaba tan deteriorada y que también presta pues un servicio importante para la comunidad de nuestra vereda de Pueblo Urbano también tuvimos una inversión de 65 millones de pesos con la restauración en la iluminación del escenario deportivo estadio municipal en la unidad deportiva La Palma sabíamos que desde hace muchos años era una problemática y una necesidad que tenía el deporte específicamente en el área de fútbol en nuestro municipio de Santuario y es también gracias a el gran sentido de pertenencia de nuestro señor alcalde municipal como se pudo realizar esta gestión por valor de 65 millones de pesos para la restauración de la iluminación del estadio municipal hoy podemos hablar de que gozamos de una muy buena iluminación y la cual vamos a estar precisamente utilizando para torneos de gremios torneos institucionales torneos empresariales porque queremos ser muy 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 realistas y sabemos que nuestras personas adultas nuestros trabajadores del campo que les gusta hacer deporte que les gusta el fútbol no tenían la oportunidad de acceder a eso que tanto les gustan las horas de la noche porque nuestro estadio durante mucho tiempo estuvo con una iluminación muy deficiente gracias a nuestro señor Alcalde ahora tenemos una gran iluminación y seguimos trabajando en la unidad deportiva para embellecer este espacio recreativo y deportivo en nuestro municipio de Santuario tuvimos también una iluminación por valor de 109 millones una obra por valor de 109 millones que tuvo que ver con iluminación y tecnología LED fueron tres dos veredas y un corregimiento que se vieron beneficiados gracias a esta gestión gran gestión de nuestro señor alcalde municipal estas veredas son la vereda de la Alta Esmeralda la vereda El Brillante y también el corregimiento de Peralonso un proyecto que como les dije anteriormente tuvo un valor de 109 millones de pesos y con el cual estamos beneficiando las comunidades de estas veredas de estos sectores rurales del municipio de Santuario que también hombre tenían esa necesidad y pues tenían ese sueño de poder contar con una iluminación en las horas de la noche y con una primicia somos reconocedores de que la tecnología cada vez está más inserta en nuestros contextos en nuestra cotidianidad y también teníamos de pronto algo que mitigar que eran esos pagos excesivos y elevados de energía o de electricidad que tenían nuestros escenarios deportivos y que nuestras comunidades específicamente en la zona rural no podían o les quedaba muy difícil pagar una junta de acción comunal teniendo que cobrarle precisamente a sus miembros para o a sus integrantes para pagar lo que tenía que ver con la iluminación de los escenarios deportivos obedeciendo a esta problemática nuestro señor alcalde municipal quiso hacer uso de esas nuevas tecnologías y gracias a esta iniciativa tenemos tres escenarios en la zona rural tres escenarios deportivos en la zona rural beneficiarlos con tecnología iluminación a base de tecnología solar y yo sé que van a ser muchos más porque nuestro señor alcalde municipal ha sido muy diligente y ha sido supremamente comprometido con el desarrollo de nuestras comunidades de todas nuestras comunidades pero en este caso pues estamos hablando específicamente de la zona rural del municipio también en la zona urbana hemos tenido avances significativos en cuanto al mantenimiento preventivo y rutinario y también la adecuación de escenarios deportivos tuvimos un proyecto también por valor de 21 millones 788 mil 670 pesos en el cerramiento en redes estilo cancha sintética en la comunidad del barrio popular se hacían extensivas y reiterativas las solicitudes de que por favor cerráramos la cancha porque los niños y los jóvenes que practicaban el deporte allí tiraban el balón muy alto se iba a las casas se iba a los techos y ocurrían daños a la administración municipal llegó esta solicitud de que por favor se hicieran estos cerramientos y nuestro señor alcalde municipal reconocedor de todas estas problemáticas decidió gestionar un proyecto por valor de 788 mil 670 para el cerramiento de esta cancha en el sector de popular la cancha Francisco Martínez pero también en la escuela Marco Fidel Suárez en la cancha de la escuela Marco Fidel Suárez en el escenario deportivo cancha Marco Fidel Suárez ya que los balones se iban reiteradamente hacia una zona verde hacia una parte del capital y también hacia otra finca donde estaban ocurriendo daños también son obras que se realizan no solamente por conocimiento de nuestra administración municipal de esa necesidad sino que son obras que se realizan como respuesta a las solicitudes que la comunidad realiza por distintos medios de interacción de nuestra alcaldía municipal pero también es importante resaltar ese gran aporte ese suministro esa compra esa adquisición que se realizó de premiación la cual va dirigida a los distintos eventos que se realizan en la zona urbana y rural y que tienen que ver con los campeonatos con los cuadrangulares con las competiciones y el fortalecimiento del deporte social comunitario para ello tuvimos el año inmediatamente interior vigencia 2018 una inversión un suministro de premiación por valor de 9.876.200 pesos en lo que tienen que ver con medallería con trofeos y que siempre son parte importante de la realización de estos torneos y de estas competiciones en la zona urbana y a nivel municipal en la zona rural el año 2017 se realizó se participó por parte del municipio de Santuario en el programa presupuesto participativo un programa que genera unos recursos precisamente para mitigar algunas necesidades que tiene el municipio de Santuario y que es un espacio ampliamente democrático donde la comunidad por medio de un espacio totalmente democrático como lo es la votación elige cuál de los proyectos es el que debe ser apoyado tuvimos gracias a eso una inversión o un proyecto ganador que fue el fortalecimiento por medio de la dotación por medio del desarrollo en el área de fútbol gracias es un momento también para felicitar y agradecer públicamente al club deportivo Mochi Fútbol Club que tantas glorias ha traído para el deporte en este caso específicamente para el fútbol en el municipio de Santuario gracias a ello gracias también a la participación de los procesos de formación en el área de fútbol de la alcaldía municipal el proceso o mejor el proyecto de dotación para el área de fútbol en el municipio porque ganó y gracias a eso se pudo hacer una inversión de 166 millones 942 mil 100 pesos en áreas de formación de capacitación de transporte y también de dotación el área de formación es muy importante pero lastimosamente si somos conscientes el área de formación se debe complementar con el área de capacitación y de formación a formadores también se debe complementar con la circulación a eventos de carácter departamental y regional esa circulación se logró gracias precisamente a ese transporte la inversión que se hizo en el área de transporte y todas las anteriores no se podrían realizar si no es precisamente por esa área de dotación es así como el área de dotación también tuvo cabida en este gran proyecto en pro del fortalecimiento del área de fútbol en el municipio de Santuario el año 2018 se pudo contar con el mismo espacio de participación y allí también se presentaron diferentes proyectos donde el deporte la recreación y la cultura se van a ver beneficiados en este caso específicamente en el proyecto del presupuesto el área de presupuesto participativo dirigido a los jóvenes allí tuvimos la expectativa de poder presentar un proyecto y fuimos ganadores con ese proyecto el cual está enfocado en la dotación para procesos de desarrollo ya no solamente en el área de fútbol sino para las áreas culturales artísticas deportivas y recreativas del municipio allí pudimos ganar los jóvenes comprometidos gracias también a esa inversión que ha hecho nuestro señor alcalde en cuanto al empoderamiento y pues el desarrollo en el liderazgo juvenil los muchachos asistieron votaron y así pues pudimos ganar en este proyecto alrededor de 46 millones de pesos van a ser los destinados para esta dotación como les dije ya en las áreas de deporte recreación y cultura en el municipio de Santuario son muchas de verdad las obras son muchas las líneas de acción que nuestro señor alcalde municipal ha desarrollado por medio de sus diferentes despachos por medio de sus diferentes oficinas en la alcaldía municipal es también el momento de mencionar y de hacer el reconocimiento público a un sector de la población que es muy importante para nosotros los padres de familia sin el apoyo sin la confianza de los padres de familia de los niños y las niñas los adolescentes y los jóvenes que hacen parte de los diferentes procesos de desarrollo artístico cultural deportivo y recreativo créanos que nuestros programas no tendrían en este momento el impacto que tienen porque son programas que son gratuitos que son auspiciados por la administración municipal por nuestra alcaldía municipal por nuestro ordenador del gasto que es nuestro señor alcalde municipal y pues en cultura 927 niños niñas adolescentes jóvenes y adultos que se han beneficiado ha sido gracias a eso y también ha sido gracias a la receptividad a la buena receptividad que nuestra población santuareña ha tenido para con los procesos en este caso estoy hablando de los procesos artísticos y culturales pero también de los procesos deportivos y recreativos hay contextos que nos encontramos nosotros en el municipio de Santuario que son muy difíciles de manejar hay una debilidad muy grande en el sector educación y todos lo sabemos que es que el sector de educación en la básica primaria no tiene de pronto un profesor de educación física gracias pues a la contratación de los diferentes instructores tanto en el área artística como en el área deportiva tenemos unas líneas de apoyo a la educación física en las áreas primarias de nuestro municipio y también en las áreas artísticas de nuestro municipio así como hemos podido llegar a veredas y también a instituciones educativas de nuestro municipio de Santuario acá en la zona urbana tales como la escuela John Fitzgerald Kennedy cuando tuvimos la oportunidad de estar allí también la escuela de Sagrados Corazones un apoyo grande en las escuelas Marco Fidel Suárez y también en la primaria de la escuela o mejor de la institución educativa María Auxiliadora con nuestros instructores y instructores que son pagos por la administración municipal y precisamente con ese objetivo de seguir apoyando y seguir fortaleciendo las manifestaciones deportivas recreativas culturales y artísticas en nuestro municipio de Santuario pero también gracias a eso y también gracias a conocer los contextos de nuestro municipio el año inmediatamente anterior vigencia 2018 pudimos contar con una persona que se encargó de descentralizar uno de los procesos más queridos en el municipio como lo es el proceso de danza en diferentes veredas de la zona rural quisiéramos llegar a todas es muy difícil ¿cierto? Santuario tiene muchas veredas tiene corregimiento pero precisamente estamos trabajando para mejorar si Dios quiere si Dios nos permite la vigencia 2019 tenemos ya programado tenemos planificado llegar a 20 25 veredas de nuestra zona rural del municipio de Santuario va a ser una meta o es un sueño un poco difícil pero yo sé que con el talento humano que tenemos con la gran receptividad que tenemos por parte de la comunidad y también pues con con ese esfuerzo y ese apoyo grande que nuestro señor alcalde municipal muestra ese gran interés que muestra para con el desarrollo del deporte la recreación la cultura y las artes yo sé que lo vamos a lograr es el momento de invitarlos a todos ustedes las puertas de la oficina de cultura deporte y recreación las puertas de nuestra administración municipal están abiertas para que se inscriban en los distintos procesos de formación que tenemos en las áreas deportivas en las áreas culturales es así como los queremos invitar también para que cada día estemos interactuando estamos en un contexto completamente actualizado en un contexto completamente tecnológico donde podemos estar a pesar de que estemos muy lejos podemos estar en comunicación y es por eso que quiero invitarlos para que por medio de nuestro sitio en Facebook Alcaldía Santuario Rizaralda podamos interactuar y de una manera propositiva no una manera negativa porque no es la forma de una manera propositiva podamos precisamente generar pactos y generar líneas de acción para que sigamos fortaleciendo la cultura el deporte y la recreación también también es de resaltar en nuestra administración desde las vigencias 2016 2017 2018 la gran participación que hemos tenido en competiciones a nivel departamental y a nivel regional muestra de ello es esa gran participación que hemos tenido en los juegos superate intercolegiados quiero contarles que en el año en años anteriores hemos participado con alrededor de 17 equipos en estas justas deportivas eliminatorias en las fases municipales en las fases departamentales y en las fases finales hemos tenido la oportunidad de obtener subcampeonatos en el área de voleibol terceros y cuartos puestos con las áreas de baloncesto pero también quiero hacer un reconocimiento grande importante a una de las áreas individuales más importantes que tiene nuestro municipio como lo es la lucha olímpica es un área auspiciada por la gobernación del departamento de Rizaralda por medio del programa polos de desarrollo deportivo gracias a ello hemos tenido campeones no solamente a nivel departamental a nivel regional sino también a nivel nacional quiero contarle a toda la comunidad que gracias a la participación y a la instrucción de un santuareño Nelson Adrián Bustamante hemos podido tener diferentes galardones diferentes medallas de oro en eventos nacionales en eventos regionales y en eventos departamentales es un santuareño que inició su carrera deportiva por así decirlo en el área de lucha en nuestro municipio de Santuario y que nuestro señor alcalde municipal siendo consciente de la continuidad que deben llevar los procesos siempre siguió apuntándole a la lucha olímpica en nuestro municipio de Santuario que sea el momento también para reconocer el trabajo de parte de nuestra gobernación del departamento de Rizaralda y el apoyo de nuestro señor gobernador doctor Sigifredo Salazar Osorio para con este programa que genera no solamente actitudes y actitudes en pro del fortalecimiento deportivo en nuestros jóvenes en nuestros niños sino que también va creando lazos de amistad lazos de integración e interacción y que lo más importante no solamente forma personas íntegras y personas con sentido de pertenencia hacia el deporte sino personas que van a aportar con valores y con principios a toda nuestra comunidad también la participación en diferentes espacios a nivel departamental de nuestros distintos grupos artísticos y culturales les decía o si no lo saben pues nuestra administración municipal 2016-2019 pudo recuperar el área de teatro un área que sube ausente en nuestro municipio por muchos años y que gracias a la gestión de nuestro señor alcalde municipal se pudo contar con recursos para la implementación de esta nueva área o de esta área que tanta falta en el ciudad en nuestro municipio esto se tradujo en que no solamente en la formación de nuestros niños sino también en la representación de nuestro municipio de santuario en certámenes a nivel departamental y regional diferentes concursos diferentes festivales y diferentes encuentros o intercambios artísticos y culturales donde se participó con diferentes embajadas artísticas y culturales en las áreas de música danza artes plásticas y teatro también debemos hablar en el área deportiva la inclusión en nuestra administración de tres deportes nuevos tres deportes que hicieron parte de o que hacen parte de nuestro desarrollo deportivo y recreativo como lo fue o como lo es el atletismo el tenis de mesa y la gran gestión que nuestro señor alcalde municipal realizó por medio del programa Polos de Desarrollo para que incluyéramos un deporte más para el municipio de Santuario como el fútbol pero en este caso con el objetivo de descentralizar tenemos por parte del programa Polos de Desarrollo el área de fútbol pero esta área se encuentra en el corregimiento de Peralonso y en diferentes lugares de nuestra geografía rural ¿por qué? porque nuestro señor alcalde ha sido consciente de que el municipio de Santuario no puede tener solamente un desarrollo deportivo y cultural en su zona normal nuestro señor alcalde municipal ha sido reconocedor que a la zona rural es más difícil o la zona rural es más difícil el acceso a estos programas y por eso trabajamos cada día en pro de la descentralización de estas distintas líneas de acción en cuanto a cultura y deporte se refiere son áreas que se incluyen no porque sea capricho del señor alcalde capricho de la oficina de cultura deporte y recreación capricho de la secretaría de gobierno no son áreas que se integran gracias a la solicitud que la comunidad que ustedes como comunidad del municipio de Santuario le hacen a nuestro municipio de Santuario a nuestra alcaldía municipal y es por eso que queremos atender esas solicitudes que ustedes mismos nos hacen por medio de distintos medios como lo son en Facebook como lo son las solicitudes directamente en las oficinas de nuestra administración municipal también hay un área muy importante una inversión importante para la actual administración municipal como lo fue la formación la capacitación por medio de un programa que se denominó escuelas de recreación para la paz fue un programa que inició en el segundo semestre del año 2017 y que tenía un rango de acción o un plazo de ejecución de tres semestres ¿por qué? porque uno de los objetivos era cualificar precisamente esta área en el municipio de Santuario por medio de técnicos y diplomados jóvenes jovencitas y adultos que de nuestro municipio se pudieran cualificar en esta área tan importante en el sector social como lo es la recreación gracias a eso nuestro señor alcalde municipal comprometido como lo he dicho anteriormente con el desarrollo deportivo artístico y recreativo en nuestro municipio de Santuario trajo una corporación por pasar la cual estuvo cualificando una serie de jóvenes en cuanto al talento humano específicamente de recreación es así como el año inmediatamente anterior tuvimos la fortuna de graduar como técnicos y diplomados alrededor de 37 38 personas no solamente acá en la zona urbana del municipio sino también en el corregimiento de Peralones pensando siempre en la descentralización de nuestros procesos y de nuestras oportunidades de formación de la zona urbana de la zona urbana Gracias por ver el video.